No me lo puedo creer, al fin compró mamá el iPhone 12, wow, la verdad es que me gusta este teléfono y vaya, la verdad es que lo compró mamá y va a ser su teléfono personal y vaya, la verdad es que me encanta es la primera vez que hago un unboxing de iPhones, pero algo muy característico y que va a tener mucha polémica es que ya no te hay cargador, entonces es una característica que a ti te va a asustar pero lo que importa es el iPhone, así que vamos a abrirlo Wow, bien, destapamos esto y aquí tenemos el iPhone, así que vamos a abrirlo, este es de 128 GB en color verde Wow, que tal, al fin el iPhone 12, wow, la verdad es que miren, está bien bonito y la verdad es que es la primera vez que hago un unboxing de iPhone Vamos a quitarle esto, qué tal, bueno, qué tal amigos, porque la verdad es que no me esperaba este iPhone y vaya, aquí tenemos este iPhone, wow, la verdad es que sí está bien bonito y esta es de cristal y bueno, vamos a dejarlo para acá van a ver lo polémico de Apple, aquí tenemos sus guías rápidas que nadie lo va a leer, pero algo que tiene un detalle es que solo tiene una manzanita pero bueno, vamos a guardarlas y algo que puede que te puede molestar a ti es que ya no te hay cargador, ya no te hay cargador y la verdad es que, la verdad es que, es que si no lo saben, Apple decía que era para cuidar el medio ambiente pero, qué tiene sentido hacer esta cosa pero bueno, no, pero bueno, no nos, no, no hagamos estas tonterías y vamos a encenderla, wow la verdad es que está bien bonito, vamos a encenderlo al botón de Power vamos a ver si tiene pila, dime que sí ahí está, ahí está la manzanita y la verdad, wow, es que, es que sí está bien bonito wow, es uno de los temas más bonitos, eso sí bueno, ahorita, ahorita, ahorita hay que ponerle su, su, su funda, su protector porque hay que cuidar bien su dispositivo pero miren, ya está, este es el iPhone 12 y vaya, la verdad es que sí está bien bonito la verdad es que me da mi impresión pero bueno, ahí nos está diciendo hola en varios idiomas bueno, aquí, aquí vamos a deslizar y wow, la verdad es que sí está bien bonito pero bueno, déjenme que lo configure y ya volvemos muy bien, aquí tenemos el iPhone lo estoy haciendo encima de la cama porque si no, se, se rompe el iPhone pero bueno, este, esta cosa para los que se pregunten lo que está palpadeando no se va a ver en la vida real es solamente un sensor pero bueno, vamos a ver lo que incluye la verdad es que sí me encanta podría decir el iPhone 13 barato a pesar que no sea el iPhone, el iPhone 12 a pesar que diga iPhone 13 barato todavía sigue sin ser barato pero bajó un poquito en la página de Apple que la verdad sí está bastante bueno que hagan esto porque, porque, porque bueno hay que cuidar la pasta bueno, aquí tenemos las cosas que incluyen los de iOS 14 entonces vamos a ver qué versión tiene como pueden ver, tenemos la versión 14.7 de iOS como pueden ver, recibió la actualización a iOS 14.8 entonces, entonces bueno, ahí de eso está, está el iOS 14.8 aunque bueno, el iOS 15 está mucho mejor que este pero bueno, fuera de eso va muy bien la verdad es que sí es bastante poderoso y vaya, la verdad es que sí está bien bonito pero, pero bueno qué bonito, me gustó mucho bueno, este, esta, esta parte es mate es donde va la cámara menos la parte de cristal pero bueno ¿qué os parece este vídeo? espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos la próxima hasta luego